Música Hey que tal esa raza como esta? Bienvenidos a otro nuevo video tutorial Ya se que estaban ausentes pero bueno vamos a tratar de echarle mas ganas y subir mas videos para ustedes Como ya escucharon en el video de demostración es un arreglo cromatico en tono de fa mayor Ya lo hice rapido, ahora lo vamos a empezar a explicar paso a paso El arreglo esta bien facil, vamos a comenzar a explicarlo para que ustedes se lo aprendan Comenzamos Ok, el arreglo esta en tono de fa mayor Vamos a empezar con la cuerda numero 4 en el traste numero 3 Ok, traste numero 3, 1, 2, 3 Traste, la cuerda numero 4, ok Vamos a hacer esto Para empezar a bajear, esto es el bajeo primario Secundario El arreglo empieza de la cuerda numero 5, traste numero 3 De ahi la cuarta al aire Cuarta, primer traste Cuarta, segundo traste Vamos a hacer esto De ahi de que la cuerda numero 4 en el traste numero 2 Vamos a pasar a la cuerda numero 3 al aire La tercera en el primer traste pisando Y la tercera cuerda en el segundo traste Ok, entonces vamos hasta aca Ok, entonces de aqui La tercera cuerda en el segundo traste lo vamos a regresar Segundo traste en la tercera cuerda Tercera cuerda, primer traste Tercera cuerda al aire Cuarta cuerda, tercer traste Quinta cuerda, segundo traste Quinta cuerda, primer traste Quinta cuerda, al aire Sexta cuerda, tercer traste Sexta cuerda, segundo traste Y la ultima nota de fa mayor Que es en el primer traste la sexta cuerda Ok Seria asi Sale Ustedes en el video de demostración Esta este de un ritmo despacio Como a esta velocidad mas o menos Sale Ustedes lo pueden hacer a la velocidad que ustedes quieran Obviamente la cancion te va a pedir la velocidad Porque si obviamente esta haciendo un corrido rapido Pues si lo vas a meter mas rapido Vale Entonces si la cancion es despacio Como un ritmo asi como tranquilon Como el rey de corazones Un ejemplo Lo vas a meter despacio Bueno familia Hasta aqui quedo este video tutorial Espero les guste y espero que se lo aprendan Y me hayan entendido Ya saben que yo no pongo tablaturas Pero voy a tratar de explicarselo mas a detalle Asi que espero de esta forma lo entiendan Y se lo puedan aprender Ya saben compartan nuestros videos Compartan nuestro canal Que este es el nuevo canal Saben que el otro nos los quitaron Ya eso paso al olvido Asi que vamos a continuar Haciendo mas videos para ustedes Espero lo disfruten Compartan los videos Suscribanse Activen la campanita de notificacion Y si nos quieres Contactar Y te contactemos Mas rapido Osea pues Te contesto mas rapido Es la red social que estamos mas activos Es en Instagram Asi que Link en la descripcion Nos vemos en el proximo video ¡Gracias!